Bueno, seguimos conchando aquí en la chale de Golo. ¿Cómo están ustedes, mujeres? Bien, gracias. ¿Todo bien? Todo bien. Gracias al señor. Gracias a Dios, ¿estamos bien? Sí. ¿Cómo está la cosa? De su punto de vista. ¿Cómo ven la cosa ustedes? ¿Está todo bien? ¿Hay dinero en la calle? ¿Estás comprando la comida barata? Bueno, la leche barata, la leche barata está demasiado cara. ¿Está todo caro? Sí, la leche que está subiendo a la mesa. ¿Por eso se debe a la inflación, que hay mucho dinero y poco producto? ¿Cómo ven? Los medicamentos. Los medicamentos, están caros. Sí. Ay, sí. ¿Y a la comida le están subiendo demasiado? Porque tú vas hoy a comprar a los supermercados y cuando tú vas ahí hasta 200 pesos, 100 pesos, 150 pesos, le han subido a los artículos. A la leche le han subido de a 300, 200. ¿A la leche? ¿Usted va a comprar leche? Incluso la gente se está cambiando de marca de leche a los niños porque es que está muy caro. La verdad, mire, la niña mía bebe leche y yo tuve que cambiarle por otra. Sí, está muy caro. Estaban a 225, 275, ahora hay que a 390. Sí. Yo estaba comprando a 7,5 y subió a 9,5. El aceite estaba a 9,5 y está a 1,250. ¿En su caso usted se cae por los medicamentos? Sí, los medicamentos. ¿Usted utiliza? Porque yo soy péndice de diabetes y compro un medicamento a un precio y cuando vuelva a la semana o a los 5 días ya tiene ojo. La delincuencia en sus sectores, ¿cómo está? ¿Ha bajado, ha subido? Está fuerte. Sí, está fuerte. Sí, es terrible. Pero hay una policía mixta ahora, cuando hay policía. Sí. ¿Aún así sigue la delincuencia por sus sectores? Los policías son más malos que los delincuentes. No, 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 no. Los ministros. Los ministros y así. Hasta ahora, los que están están dando la talla, no los podemos juzgar todavía porque en realidad son nuevos. No, no podemos juzgarlo así. ¿Cómo valoran usted el gobierno de Rubina, del bien o mal? Bueno, bueno. ¿Malo usted? ¿Usted dice que es bueno? Buen, mal. Bien, mal, pero muy. ¿Y usted dice que está bueno? En el PLD un galón de aceite costaba 180 pesos, ahora está 370. ¿Tú como que cobraron? ¿En el PLD una de ellas? ¿Tú cobraste en el PLD? Nada. ¿Eh? ¿Puedes cobrar las botellitas ahí? Nada. ¿No? ¿Tú estás hablando con mucho dolor? No, no, lo que pasa es que es una realidad. La verdad es que hay que decirlo. Todo todo caro. ¿El 911 funciona por el sector de los sectores de ustedes? Ah, sí. ¿Funciona? Sí. ¿El agua le llega bien? Sí. Ah, tú vas a Costa Buena, señores. Sí, sí, claro. ¿El alcalde de aquí, de Santo Domingo Norte, está haciendo su trabajo? Bueno, yo lo estoy haciendo. ¿Hay basura o no hay basura? Sí, pasa más la basura en realidad ahora. Ah, ¿se están limpiando más? Sí. ¿Y? ¿Y ustedes? Sí. Ay, 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 ay Gracias por ver el video.